¿Qué onda, cabrón? Este es mi programa Hablemos Blanco, cabrón. Pero yo no voy a llenar este programa de groserías como esas películas inmorales que hay por ahí, cabrón. Por eso en este programa nos hemos propuesto contar historias, pues de forma que no se ofenda a nadie, cabrón. Hoy les voy a contar mi viaje a Acapulco, cabrón. Acapulco es un ícono del turismo mundial. Ayudado por mi primo que es sordomudo, cabrón. ¿Verdad, primo? Él va a apoyar la historia con algunos objetos, pues para que me entiendan mejor, cabrón. A ver, primo, ¿cómo va a estar nuestro super relato de hoy? A ver, ¿qué cómo va a estar nuestro relato de hoy? Va a estar de... Va a estar de... ¡Exacto, primo! Va a estar blanquillo. ¿Por qué no vamos a decir ninguna majaderilla? Ándale, vete a preparar los objetos porque ya vamos a empezar, cabrón. Pues fíjense que el otro día que me lanzo a Acapulco, cabrón, la verdad hace mucho que no me destrampaba, cabrón. Y esta vez quería beber y me puse hasta la... Me puse hasta la orilla del mar a tomar unas cervezas, cabrón. Fue ahí en la playa que conocí un par de chavitas muy guapas, cabrón. Una güerita y una morena, cabrón. Yo hice mi luchita con ellas, cabrón, y les hablé bonito hasta que me dieron las... Hasta que me dieron las tres de la tarde, cabrón. Entonces, pues, que me invitan a comer, cabrón. Pues ya aquí íbamos llegando al restaurante. Me di cuenta que la güerita era muy buena onda. En cambio, la otra era muy, pero muy... Pues muy calladita, cabrón. Total, que llegando al restaurante, que me siento al lado de la güerita, cabrón. Y es que no podía dejar de verle el escote tan atrevido que traía, cabrón. Hasta que llegó el momento en que se me paró el... Se me paró el mesero al lado, ¿no? Que es que para preguntarnos, pues, ¿qué queríamos comer? Total, que después de comer, nos fuimos a dar un paseo por la costera, cabrón. Yo iba platicando con la güerita porque, pues, luego, luego pensé... Seguritito que afloja su... Pues que afloja su... No, 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 espérate, espérate. Yo luego, luego pensé... Segurito que esta afloja sugerirá que tomemos un taxi, ¿no? Pero, pues, yo no traigo dinero, cabrón. Así es que llegamos a su hotel a pie, cabrón. Yo ya estaba muy cansado. Y ellas me dijeron que si no quería pasar a descansar a su cuarto, cabrón. Yo le dije que sí. Pero a la mera hora, se les abrió la... Se les abrió la mochila que llevaban, cabrón. Y, pues, se les cae la llave del cuarto y que la pierden, cabrón. Total, que la encontramos y que nos metemos al cuarto, cabrón. Y en menos de los que se los cuento, ya estábamos los tres... Ya estábamos los tres durmiendo como unos angelitos, cabrón. Y la cosa es que... Espérate, primo, espérate. Espérate. Pues, ¿qué estabas haciendo, cabrón? Estás tirando la pared. Lo bueno es que ya estaba yo terminando el relato, cabrón. Bueno, pues, una vez más demostré que puedo contar una historia sin grosería. Bueno, pues, aquí va. ¡Gracias!